Bien, esto es su, de él Aquí tenemos el indicativo in, su, de ellos ¿De quiénes ellos? De este plural Por lo tanto, madre está en plural o en singular Singular, están hablando de su, una, de ellos, muchos Bien, esto es importante a tener en cuenta Ella es equivalente a WTO Ella es de origen a todos los dioses que están detrás de todo In es suyo de ellos Así como in es suyo de él o ella En español nos confundimos con eso In singular, in plural En otras palabras, los posesivos, incluso todo Por ejemplo, este, a ver si les puse algún ejemplo Sí Temazcaltosi Temazcaltosi Es una deidad muy querida por la gente ¿Qué dijiste? Sí, es el malato Tiene que ver con la curación, con las plantas, con los más Y por supuesto con el temazcal Los temazcales tenían una máscara de temazcaltosi Que era una madre, por supuesto Abuela Eso ¿Qué cosa, abuela? ¿Cómo se dice? Abuela en náhuatl Sí Sí, abuela Sí solo, abuela Sí es una palabra muy rara Incluso en náhuatl No tiene su fijo sustantivo Una sola sílaba rarísima Y debe ser más vieja que el mundo Pero además significa dos cosas Abuela y liebre ¿Por qué? No se sabe ¿Qué relación hay? Bueno, se puede diferir Se dice que por la joroba de la liebre Pero también, también explican que es una traducción errónea Porque no todos los abuelos se joroban Más bien ahí, que esa curva se interpreta como un delito La luna no tiene nada que ver con sí En náhuatl, aunque en muchas lenguas antiquísimas Ya casi distintas De Asia, sí significa luna Y por ahí se los dejo Y la liebre sí está relacionada con la luna Es decir, esto por supuesto que soporta un análisis etimológico Les dije que no se sabe por simplificar el asunto La cosa va un poco más lejos Pero en náhuatl es una palabra rara No tiene familia de palabras A eso voy ¿Ves? Las abuelas, mira que representaba abuelas Con diferentes simbolismos Le faltan los dientes, que si las tetas así, etc Pero ninguna o una liebre Que yo sepa ¿Comprendes? Entonces, al traducir una palabra Tiene que ver el simbolismo escrito Es decir, los glifos Es como el caso de Oshomoko Oshomoko Es un caso como Oshomoko Oshomoko, el náhuatl es Bueno Oshomoko Oshomoko, sí sería el náhuatl Pero Oshomoko no es una persona Es un sitio ¿Ves? Es el paraíso original Si tú quieres jardín Pero Oshomoko es una persona Y está dibujada como señora Pero Oshomoko no es término náhuatl Bueno Este, Temazcarli lo conocemos Temazcarli, ¿qué quiere decir? Baño de vapor Sí, es otro sustantivo Abuela ¿Cuál es el negativo aquí? Todo ¿Qué significa que? Nuestro Nuestra abuela del baño de vapor Entonces Esto se lo pongo únicamente Para que vean que Todos los posesivos Sirven para formar Palabras, frases En realidad esto es una frase Pero Se compone como Digo Significa un Es un nombre propio De una sola entidad Entonces Es de los casos del náhuatl Fíjense que Sí Otro Otro nombre ya muy conocido Que es una deidad cosmogónica Cuatlicue Coa Aquí Coa Que yo sepa no existe ningún cu En maya En náhuatl Para empezar la palabra Bueno, a menos que sea un distongo Cuau, cuau, etc Pero cu solo no Es la raíz coa ¿Qué quiere decir qué? Serpiente Serpiente Más Y su Su Más Falda 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 Su falda de serpientes Por eso Es la deidad de la tierra Es la deidad de la materia De la parte física del universo Por eso Por eso su glifo Es una falda De serpientes Tejidas Así Ahora, ¿qué significan las serpientes? ¿Qué significa coa también? Coa quiere decir riachuelo ¿Qué? Riacho Riachuelo No un río, eh Agua Coatlicue Es una deidad cosmogónica Original De hecho, sí En náhuatl hay una palabra Que tiene la raíz coa Que significa coa La famosa coa Que viene del Caribe Es un término náhuatl Que fue primero para allá Y después vino Sí, eso lo vamos a ver en otro momento Ahora Este ¿Por qué, perdón Si Se trata de serpiente Si no de serpiente ¿Dónde definimos que se trata Seguridad? Exacto ¿Por qué no se trata? En su jeroglífico ¿De qué está formado su jeroglífico? De varias De varias Entonces, ese es el significado Ahora, serpiente no se pluraliza Porque es un animal Luego, en ese coa Ya está de singular y plural ¿Ves? Solo se pluralizan Los nombres propios de personas Coa no es un nombre propio ¿Sí? ¿Y ese símbolo está relacionado también con Por ejemplo, las X que veíamos de No Con las X cosmogónicas no Es otro tipo Aquí lo que significa es tejido En general Que es también un simbolismo muy antiguo De hecho, muy anterior a la X cosmogónica Esa X deriva de un estudio Que permitió ubicar el sol En su movimiento y demás Es decir, es culturalmente posterior Y hasta donde yo sé Jamás la he visto representada Como dos serpientes ¿Ves? Por eso te digo La iconografía es la que te dice realmente La que te ubica Ahora Este Otra de edad Cosmogónica Quiláskili Sí A ver Quiláskili 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 Interesante Sí, pero Es la de edad Esa no es como En la que es agraria Es de edad de qué? Quiláskili Todavía se usa en México Y alrededor La misma raíz Quil o Kel Es de las parteras Kelitl O kilitl Hierbas Pero hierbas comestibles No chihuit Que significa hierba Incomestible No Kilitl O kelitl Es el nombre De lo que yo llamo Legumbres más o menos Pero verdes Siempre Entonces Quiláskili Es la de edad De la vegetación En general Y de la naturaleza Una de las de edad De la naturaleza Y Relacionada con todo Proceso De pato También Quiláskili Es una forma De Quiláskili La quiláskili Solo que Quiláskili Fue es cosmogónica Es decir Explique la totalidad Mientras que Quiláskili Está muy específica Aquí en la tierra Y tiene que ver Con la agricultura Este ¿Qué te iba a decir? ¿La de la agricultura? Si Aquí hay una raíz Si Que todavía No hemos Resuelto Ni vamos a hacerlo Ahora porque no tiene sentido Pero ¿A dónde voy? Muchas Palabras en náhuatl Que parecen De una raíz sencilla En realidad Son raíces Compuestas en Protonáhuatl No en náhuatl ¿M? Muchas Casi todos los términos De náhuatl De dos sílabas Parecen raíces simples Pero son compuestos En protonáhuatl Así que yo le llamo a eso No raíces simples Sino simplificadas Bien Este ¿Eh? Si Si ya tuviste Por dónde va la cosa Pero Pero no quiero entrarle A eso ahora Fíjense que Otro nombre Tocenta Ese es un nombre Como único Tocenta El nombre De huevoeteo Es el nombre Que le daban A huevoeteo Así usted Cústica Le decían Tocenta ¿Tocenta? ¿Tocenta de nuestro Centeno? Sí Exacto 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 Tocenta Y por supuesto Si está compuesto Pierde el cli Esto ya no se usa Tocenta Padre de todo Nuestro padre de todo Es el título El título popular Así Y de los dioses Como únicos También les quiero poner Por último Este tiene Un recurso Que quiero ver Chalchi Cuelletam Que es el nombre Bueno por supuesto Quien reinaba En Chalchicuayecan Es el paraíso O el lugar Donde se reúnen Los dioses Para crear Quien reinaba allí Chalchicuayecan Su falda De jables Su falda De piedras Reciosas Que es el aspecto Fecundador El aspecto Evolutivo De la naturaleza Esposa de Tlaloc Ahora Aquí hay un recurso Interesante Chalchicuayecan A ver De cuacuellos Preciosos Uno de los cuacuellos Preciosos No Está demasiado Fue Encuacollado Es muy sencillo Chalchiu Chalchiu ¿Ves? Chalchiu ¿Qué? A ver ¿Cómo lo componen? ¿Cómo dirían Piedra Preciosa? Chalchiu En agua clásico Y en el otro también Ya es Chalchiu Pero aquí está pasando Que hay una inversión ¿Se acuerdan? Cuando inviertes Este sufijo Esta letra en realidad Es una U Así que La raíz Bueno, más bien El radical Ya aplicado Chalchiu Que se te convierte En Chalchiu Para decir Piedra Preciosa Ese Chalchiu Tú le Le sumas Cueitro ¿Qué significa Cueitro? Falta Falta Bien Ahora Cuando uno U Más K Esa U Arrastra el sonido De la K Se contamina Eufónicamente Entonces no puedo decir Chalchiu Cueyeka Sino Chalchiu Chalchic Cueyeka No puedo decir Chalchiu Cueyeka Chalchic Cueyeka Bien Esta K Por lo tanto Es esta U Eufonizada Y Cueye ¿De dónde viene? Bueno El sustantivo Es Cueyeka Pero como yo Le voy a componer Algo más Le elimino El sufijo nominal Se me queda El Cuey Y esa E Que posee Que posee Esa E Significa que posee Lo mismo que Ua Que tiene Por lo tanto Por lo tanto Esta E Fíjense Equivale A esta I Ehh Chalchiii Chalchiu Chalchiu Li ¿Si? A esta I Esta E Equivale a esta I Solo que esta I Dice Su falda De Javes Mientras que esta E A posterior Dice Que posee Una falda De Javes Bien Y por supuesto El K Es el Locativo Este Fíjense que Paladrita más Interesante Ya se Como se hablaba Ahí sería un proceso Como de Yot Chalchiu 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 Una Yot ¿Cómo le llaman? ¿Cómo? Yotl ¿Por qué? Ahí en eso De la I Se transforma De la I Ah no Porque si yo tengo Una I Y le Sigue Una E Esta I Se me hace Semi Consonante Y se me vuelve Y griega Claro Si, si Una I Seguida de una E Casi siempre Salva con una sección Se me transforma En consonante ¿Si? Chichileca Chichimeca Está bien No tiene mucho que ver Pero Chichimeca Con esto terminamos Las deudades Como Oni Les trae muchísimas otras Que estudiaremos En otros días Por ejemplo Ahora voy Vamos a estudiar Más adelante Los dioses telúricos Que incluyen a Personajes como Nithatecutli Este Y otros Los dioses psicológicos Que incluyen a Tezcatlipoca Y todos sus alias Todos sus desdoblamientos Los dioses Atraptos Como Tlocenahuaca Etcétera Los dioses astronómicos Obviamente Y algunos relativos Al hogar Ahorita vamos a terminar Con este ¿Qué diste? Chichimeca ¿Qué quiere decir Chichimeca? Yo tengo ahí Dos significados Iguales Sí Igual también Por aglutinación Sí, sí, sí Tecati Usted es como un linaje Ajá Es un Un referencial De Un grupo de personas Sí Chihua A ver Vamos a ver La primera Descomposición Que nos está diciendo Makeup Se queda aparte Ajá Y Chichi ¿De dónde viene? Serían dos palabras ¿Es un reduplicado? Donde veas dos sílabas juntas Eso es un reduplicado No son dos palabras Que sean iguales No Es una sola Raíz Duplicada Si lo separas así Te complicas con Chich ¿Ves? Pero antes de separarlo así Entonces es mejor Investigar un poquito más Este término termina Para empezar en una TL Significa que es un sustantivo Delante de la TL ¿Qué hay? Hay una partícula K Así que tenemos El sustantivo K Que se refiere a